Hola a todos, nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de Los Naturales Comercianos junto a Willy. ¿Cómo estás Willy? Bien, explicarte cómo estás. Bien también. Cuénteme, ¿qué vamos a hacer hoy día con estas lentejitas? Bien, el día de hoy lo que vamos a enseñar a hacer son germinados o brotes. Ahí tenemos las lentejas, que son unas legumbres que a diario consumimos. Pero esta es una forma distinta de prepararlos. Les voy a comentar un poco más o menos cómo se hacen. En realidad podemos utilizar cualquier tipo de semillas para germinar, siempre y cuando sea de origen para consumo humano. Que eso es muy importante. No podemos ir a una semillería a buscar las semillas, porque obviamente esas están tratadas para poder cultivarlas. Todas las que se encuentren en tostadorías o en supermercados son las que están aptas para consumo humano. Eso es como la base para poder hacer un germinado. ¿Y de todo eso yo podría hacer un germinado? Sí, hay distintas. Por ejemplo, como la chía, que tienen otras técnicas. Estas son más simples. Esta técnica es como la más simple. Es como para lo que es legumbres, que normalmente no van a alargar como su gelatina, por así decirlo. Ya, cuénteme, ¿cómo se preparan? Bien, esas son como las que trajimos de muestra. Lo que tenemos que hacer con cualquiera de las legumbres es sí o sí hacer el remojo. Como normalmente hacemos el remojo para poderlas cocinar. Nosotros ya acá teníamos un frasquito en donde yo traje una porción muy parecida, pero ya remojadas 24 horas. ¿24 horas? 24 horas, pueden ser 8 horas. A partir de 8 horas ya las podemos utilizar. Entonces, de una noche, por ejemplo, la podemos mojar a la noche y del otro día empezar a hacer el proceso. Ya. Acá, como ustedes ven, la idea es que cada grano absorba un cierto porcentaje de agua y se van a empezar a hinchar, por así decirlo. Van a hidratarlos. Lo que vamos a hacer ahora es filtrarlo. Tenemos acá el tamiz. Sacamos todos los granitos de lentejas. Los filtramos. Y el proceso en sí es muy simple, lo tenemos que dejar, lo vamos a volver a integrar a otro frasco, pero un poco más grande. Ya. Es importante que lo pueden hacer en otro tipo de material, pero siempre tratando de que no sea algún tipo de metal. Ya. Puede ser un frasco, un tupper, estos tipos que son como coladores, pero de plástico. Y de plástico, pero nada metálico. Nada metálico porque sobre todo lo que es aluminio puede llegar a contaminar o oxidar demasiado en el proceso. O puede empezar a producir como olores como de metales. Ya. Esto no necesita nada de tierra, solo las lentejas. Solo las lentejas y el agua. Sí, es importante la humedad. Ya. A diferencia de que todos creemos que necesita sol, en realidad los primeros días no necesitan sol. Ya. Todo lo contrario, porque en realidad cuando nosotros sembramos una semilla, están bajo tierra y no hay sol. Claro. Entonces el proceso de germinación se va a hacer más rápido en un lugar oscuro. Ya. Lo que tenemos que hacer es colocar nuestros granos de lentejas. Vamos a usar una cuchera. Una cucharita. Entonces, ¿toda esta receta dónde la encontramos, Willy? En la página web y en los canales de redes sociales. Sí, la página web es www.coporacion-the-wink.cl. Ahí podemos encontrar diferentes capítulos. Una vez que agregamos, también, Cata, es muy importante colocarlo de forma horizontal al frasco. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que te llegue más... Porque si lo ponemos así, los brotes de abajo van a tener mayor cantidad de humedad. Ya. Y puede pasar, la humedad puede atraer muchos hongos o alteraciones. Entonces, lo ideal es que tengan una humedad uniforme. Ya. Entonces, la mejor manera es de estarlo de forma horizontal. Ya. Mientras más lentejas o germinas o legumbres van a utilizar, más espacio van a necesitar. Eso también es importante. Súper. Acá son como 100 gramos nada más. Entonces... Pero si hago el kilo de lentejas. Exacto. Necesitamos muchos frascos o un frasco muy grande. O un recipiente muy grande. Sí, también lo podemos utilizar. Estos bowls grandes. Yo lo digo en bandejas también. Bandejas plásticas. Bandejas plásticas. Justamente. En esas bandejas pueden poner como un papel mantequilla también. No el absorbente, sino un papel mantequilla. Para que mantenga la humedad del papel. Y sí. Y el papel mantequilla va a evitar que se produzcan moho. En cambio, el papel absorbente y la toalla no va, por así decirlo. Si está en contacto con las semillas, empieza a producir un poco de moho. Claro. Sí, porque tiene otro tipo de preparación. Y además no va a absorber la humedad, que es la que necesitamos. Tal cual. Súper. Después... Vamos a colocarlo. Y acá... Esto es... Bueno, como les decía, esto es importante, colocarlos de forma horizontal. Nosotros vamos a poner en el extremo, sin que toquen las semillas, ponemos nova. ¿Sí? Puede ser nova, gasa o algún pañito que esté limpio, obviamente. Ya. Y lo podemos poner con... ¿Con elásticos? Con elásticos o con la tapita misma, pero sin cerrar demasiado. La idea es que, obviamente, reciba oxígeno del exterior para que nuestras semillas vayan a germinar. Claro, en este caso la tapa solo afirma el papel, pero... Solo afirma, exacto. Y deja que haya intercambio de oxígeno o de aire del interior al exterior del frasco. Y esto se deja en un lugar oscuro, debajo de... en un cajón o en algún lugar de espacio de la cocina que tenga una temperatura estable. Ya, súper. No hay que ponerlo en el refrigerador, ¿sí? Ni tampoco al rayo del sol, que eso es importante. Muchas personas piensan que ponerlo en la terraza, ahora que viene la temperatura más cálida, van a germinar más rápido y en realidad es lo contrario. Se van a deshidratar muy rápido, entonces tal vez es muy difícil que germinen. Ya. Yo les voy a mostrar uno que tenemos acá. El paso de los días ahí. El paso de los días, ajá. Miren, este por ejemplo, que es un frasco un poco más pequeño, tiene tan solo dos días y si ustedes ven, están... Ya se notan los brotes. Están apenas brotando. Sí, pero se notan ya. Se notan, tal cual. Yo lo hice en el colegio alguna vez con el poroto. Tal cual, tal cual. Pero nunca nos enseñaron como que se podían consumir en realidad. Y este tiene cuatro días. Como ustedes ven, ya empieza a alargar primero la raíz. Sí, aproximadamente a partir de los seis del sexto día ya puedes empezar a consumir estos brotes. Mientras más tiempo los dejes, o sea, lo ideal es que no te pases de 14 días. Porque pasados los 14 días, las propiedades que en general tiene ya la germinación ya empiezan a perderse porque se empieza a convertir en una planta. Y el poroto, ¿cuánto se demora más? El poroto se puede demorar un poco más. Se puede demorar unos, sí, por ejemplo, unos cinco días como para llegar a esto. Seis días si está muy frío. Entonces lo ideal es ir de a poco empezando. Cada semilla también tiene un proceso de crecimiento. No es como que todo está estandarizado, sino que cada uno va a ir funcionando de acuerdo a la humedad y a la temperatura. Tal cual. ¿Y este cuánto tiene ya? Y eso finalmente tienen 10 días. ¿Y este ya se puede consumir? Eso ya se pueden consumir. Lo ideal es, como les decía, siempre mantenerlo en un lugar oscuro. Y unas 6 horas antes de consumirlos, tú lo retiras y lo colocas a la temperatura, o sea, perdón, en un ambiente que haya luz. Ya. Ya sea luz artificial o luz del sol. No que le dé directo, pero sí que haya luz para que la clorofila se desarrolle en las hojitas. Porque esas hojas van a estar blancas del mismo color que está en este momento la raíz. Claro. Entonces nosotros lo dejamos una noche anterior a consumirlos y empiezan a tomar el color verde que es la clorofila que vamos a utilizar. Y esto tiene muchas propiedades, igual que las lentejas o los porotos y así. Tal cual, al tener diferentes hormonas de crecimiento, por así decirlo, ayudan a asimilar mucho de los minerales que tienen, que por ahí normalmente no los asimilamos cuando cocinamos las legumbres. Y además, como normalmente se consumen crudos o semi-cocidos, salteados, como en una receta que vamos a elaborar, también no pierden los minerales, sino que simplemente están presentes en el germinado. Además, muy lindo. Sí. Y eso lo pueden hacer, como les decía, de lentejas, de porotos. Tenemos porotos munt. Sobre todo ahora que estamos ahí enchapaditos, los niños también enseñan a hacer este tipo de cosas porque es súper fácil y no corren ningún riesgo. Ningún riesgo. No se van a cortar ni nada. Tal cual. Y son muy ricos, sabrosos. Podemos para, sí, por ejemplo, las lentejas normalmente tienen un saborcito un poco más picoso, muy parecido al berro. Entonces, si ustedes encuentran que está como muy picoso el sabor, las pueden escaldar. Ya. Que es poner agua a hervir. Cuando hierve el agua, tira los brotes y los dejas apenas un minuto. Los retiras y ya los puedes consumir. Estos brotes los vamos a ocupar en la próxima receta de ropa. Tal cual, tenemos dos recetas que vamos a utilizar estos brotes para que ustedes puedan ver que lo pueden hacer y lo pueden adaptar. No tan solo utilizar el diente de dragón que es el brote comercial que nosotros encontramos. El más conocido en realidad. El más conocido. Y ese también lo podemos hacer en casa. Ya. El origen o la semilla se llama porotomun. Y no varía tanto el precio. El precio normalmente en el mercado del porotomun es 2000 el kilo. Y acá sacamos muchos brotes. Muchos brotes, muchísimos. Esos son 100 gramos de lentejas. Entonces los dejamos invitados para la próxima receta. Tal cual. Llevamos para los brotes directo a la página www.corporacionbuin.cl Ahí tenemos Instagram, Facebook, Youtube. Y tenemos todas las recetas. Entonces hicimos hoy los brotes y en una próxima receta los vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Nos despedimos entonces y nos vemos en la próxima receta. AudioJungle